Yeah, 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 yeah Yes, ma 2019 Esto es como suena en el mundo Dice, dice, dice Cada vez que te veo Cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento, cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco y ya no se quiere hacer Cada vez que te veo, cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento, cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco y ya no se quiere hacer Cada vez que te veo me siento encerrado en un museo Tan cerca pero tan lejos que no puedo ni tocarte Tu cuerpo para mi es un grandioso arte Eres la flor más linda de este jardinero Tus labios son el polém de mi alma Necesita para seguir atrapado en tus mejores sueños Quiero ser el que bendiga tu alma bendita Cada vez que te veo, cada vez que yo te encuentro Cada vez que yo te siento, cada vez que te veo Mi corazón se vuelve loco y ya no se quiere hacer Cada vez que te veo, cada vez que yo te encuentro, cada vez que yo te siento Cada vez que te veo, mi corazón se vuelve loco y ya no se quiere hacer Eres el motor de mis signos vitales Quiero ser la ola que vaya por tus mares En mi corazón causarte ese efecto, por ver naturas cada vez que te veo Tu captas mis señales, sabes lo que quiero yo de ti Y de todo de mi, sabes de mi llamada, nunca se va a exigir Eres la ola que cumple todos mis deseos Eso es lo que pasa cada vez que te veo Cada vez que te veo, cada vez que yo te encuentro, cada vez que yo te siento Cada vez que te veo, mi corazón se vuelve loco y ya no se quiere hacer Cada vez que te veo, cada vez que yo te encuentro, cada vez que yo te siento Cada vez que yo te encuentro, cada vez que yo te encuentro, cada vez que yo te encuentro Y ya no se quiere hacer Ya, 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 ya se dice, yes, man, 2019 Esta canción va a indicar para ti mi amor Gracias por ver el video